Dios les bendiga, les saluda Rafael Díaz. Hoy es jueves 2 de noviembre del año 2023. Ya casi se va el año, muy rápido, pero el tiempo así, así es, pasa muy rápido y debemos seguir perseverando en este caminar con Cristo. Entonces, un saludo a todos los que ya están conectados, a los que se van a conectar durante este en vivo. Y como siempre, también un saludo a todos los que van a ver el video después del en vivo. Dios les bendiga grandemente. Es 5 p.m. aquí, hora pacífico, en Los Ángeles, California. Estamos una vez más en vivo jueves 2 de noviembre del año 2023. Para los que aún no saben, vamos a ir por partes aquí. Hace dos días grabé un video en vivo y se los hago saber porque yo sé que esta plataforma de YouTube nos está jugando completamente de manera sucia. Si no les agrada el contenido que subes, no le notifica a tus suscriptores, ya no sabemos todo este rollo de YouTube. Pero el martes pasado sí me dio la oportunidad de estar en vivo. Tuvimos como 3,500 personas en vivo. Y si usted no ha visto el video, vaya a verlo terminando este en vivo. Así se ve la miniatura del video. Ya casi llega a 100,000 visualizaciones este video. Hablamos del sínodo. La primera parte que acaba de concluir. De las fuertes declaraciones que ha dado el cardenal Müller y pues todo lo que están tramando. Ahora resulta que tú y yo debemos tener un corazón misericordioso hacia los demonios. Y no, no es una broma. Está en los documentos oficiales del sínodo de la sinodalidad. Vayan a ver ese video si aún no lo ha visto todavía. Se va a sorprender. Pero estamos viviendo momentos bien difíciles en la iglesia. Bien difíciles, hermanos. Pero en fin, quise empezar con eso y un anuncio bien importante me lo hacen saber en los comentarios. Atención con esto. Necesito la ayuda de mi audiencia. Es muy importante lo que ustedes opinan. Terminando el en vivo, en los comentarios me hacen saber si quisieran un video en el futuro de preguntas y respuestas así directamente en vivo como estoy grabando ahora en vivo. Varias personas me lo han pedido, pero todo va a depender de cómo se sientan todos ustedes en general. Si veo en los comentarios que muchos de ustedes piden ese tipo de video, los volvemos a hacer. Por mí no hay problema. A grabar preguntas y respuestas en vivo. Pero ya ustedes me lo hacen saber en los comentarios. Y para ir finalizando esta introducción, vayan a seguirme a mis redes sociales. Instagram. Mañana me conecto en vivo y estaré respondiendo a preguntas y respuestas. Los que me siguen en Instagram ya saben, ya está la historia donde usted tiene que hacer su pregunta. En la cajita. Mañana nos vemos en vivo por Instagram. Me pueden preguntar lo que quieran. Sin censura. 3pm hora pacífico. Instagram. Si no me sigue, vaya a seguirme. Mi cuenta es privada. Solo Instagram. Es una cuenta privada. Pero estoy agregando a todos. Solo quiero ver quién son. Pero los voy a agregar a todos esta noche. Los que aún no he agregado. Mañana nos vemos. Preguntas y respuestas en vivo. Mi cuenta de Instagram. Que por cierto, estoy verificado. También síganme en mi cuenta de X o Twitter. Como le quiera llamar. Y vayan a seguirme también a mi canal de WhatsApp. Todos los links están en la descripción de este video. Y también en mis otros videos. No hay pierde. Como se dice por allí. Síganme en mis únicas redes sociales. Instagram, Twitter y WhatsApp. Bueno, habiendo dicho eso. Vamos a empezar como siempre. Con la oración a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial. Con el poder que Dios te ha conferido. Arroja el infierno a Satanás. Y a los demás espíritus malignos. Que vagan por el mundo. Para la perdición de las almas. Amén. Qué oración tan poderosa. Y siempre que rezo la oración a San Miguel Arcángel. Me acuerdo de que esta oración. Siempre, siempre se decía al finalizar la Santa Misa. Y después la quitaron los modernistas. Y lo disfrazaron, lo maquillaron. Para hacerte creer que no tiene nada de malo. Y han pasado ya muchos años. Y ahora si les mencionas eso. Que por qué la quitaron. Que regresen esa oración. Te tachan de sismático. Fanático. Radical. Conservador. Usted ya no es católico. A eso han llegado. Lastimosamente. Esto es sin duda alguna increíble. Increíble. Pero en fin. Vamos a empezar aquí con este tema. Hoy será un tema bien fuerte. Porque vamos a hablar del anticristo. Ese hombre de perdición. Del que habla San Pablo. En la escritura. San Pablo habla de él en la escritura. San Pablo habla de. Del anticristo. Y del falso profeta. En todo el capítulo 13. De Apocalipsis. Ahí encontramos. A el anticristo. Y al falso profeta. O sea. La bestia del mar. Y la bestia de la tierra. Esto no se puede negar. Es un hecho. No le crea. A esos católicos. Modernistas. Que le dicen. No. Esa persona. Fue César Nerón. Entonces. Si fue César Nerón. Que por cierto. Fue el emperador romano. Que persiguió violentamente. A los cristianos. Asesinó al apóstol San Pablo. Asesinó al apóstol San Pedro. Si es César Nerón. Bueno. Ni cuenta. Nos dimos. De la marca de la bestia. De la cual habla la escritura. O sea. Que ya pasó. No quedó en los libros de historia. Nadie se dio cuenta. A engañar a otro. Porque a mí no. A mí no. Vendrá un hombre de perdición. El hombre impío. El ser condenado a la perdición. Dice el apóstol San Pablo. Ese anticristo. Un día vendrá. Y hará un tratado. De falsa paz. Hará un tratado. De falsa paz. Y ya como a los tres años. Y medio. Como a los tres años. Y medio. Se va a. Le va a dar la espalda. Al pueblo de Israel. Se va a voltear. Contra los judíos. Se va a voltear. Contra los judíos. Entonces. Tenemos que tener. Muy presente. Eso. ¿Verdad? Vamos a empezar aquí. Voy a citar. Algunos de. Los hombres santos. Que hemos tenido. En la iglesia. Católica. Y por cierto. Antes de. Seguir avanzando. Hermanos. Que bueno. Que me acordé de esto. Lo voy a volver a repetir. Una vez más. El sínodo. Es solo el comienzo. De esta gran tribulación. Que vamos a estar viviendo. En los próximos años. Uno de ellos. Uno que estuvo presente. En el sínodo. Es el cardenal Müller. Ese sí es de los buenos. Como lo había dicho. Hace dos días. Lo vamos a poner aquí. En pantalla. Este gran. Santo varón de Dios. Estuvo. En ese sínodo. Él estuvo allí. Y él dijo lo siguiente. El sínodo. Trata de prepararnos. Para aceptar la homosexualidad. Y la ordenación de mujeres. Todo está combinado. Y ahora debemos estar abiertos. A la homosexualidad. Y a la ordenación de mujeres. Si lo analizas. Todo está. Todo se trata de. Convertirnos. A estos dos temas. Esto es solo el comienzo. Yo sé. Se le cerró la puerta. A la ordenación de mujeres. Por ahora. Bendito sea Dios. Y James Martin. Está llorando. Está llorando. El cínico. El porrista de los gays. Porque no se salió con la suya. En esta ocasión. Pero esto es solo el comienzo. No cantemos victoria. Esto es solo el comienzo. Irán cambiando todo. Lentamente. Así trabaja la masonería. Tenemos que doblar rodillas. Porque al final. Dios es el que tiene el control de todo. Absolutamente el control de todo. Pero. Esto es solo el principio hermanos. No cantemos victoria. No cantemos victoria. Solo yo creo que. Quisieron como. Ver. Como actuábamos. Ante todo esto. Quieren ver. Más o menos así como lo de la dichosita. Plan. Cuando se inventaron todo ese rollo. Que ya hay mucha evidencia. Que esto viene desde China. Ya saben a lo que me refiero. Pobrecitas cabras de China. Fue un ensayo más que nada. Querían ver cuánta gente se sometía. Se sometía. Entonces lo mismo está pasando en este sínodo. Quieren ver nuestra reacción. Esto apenas empieza. Vienen años terribles hermanos. Se tiene que decir. Que así es la situación. Aquí no maquillamos nada. Aquí no vamos a engañar a nadie. Vamos a decir las cosas como son. Entonces. Empecemos aquí. Miren hermanos. Hoy vamos a hablar de San Vicente de Ferrer. En lo personal les voy a decir una cosa. San Vicente de Ferrer. Para mí en lo personal. Es el santo de la iglesia católica. Que más profundamente habla del anticristo. Para mí. Personalmente para mí. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero para mí. San Vicente de Ferrer. Es el hombre que profundiza. En el tema del anticristo. Y de forma bíblica. De forma bíblica. Y es increíble lo que dice este hombre. Y hoy vamos a leer un sermón de San Vicente de Ferrer. Donde él habla del anticristo. Pero habla de dos. Él habla de dos anticristos. San Vicente de Ferrer. Por eso hacía el título del video. Alerta. Los dos anticristos. San Vicente de Ferrer lo revela. Y sí. Sin duda alguna. Lo revela. Y les prometo que después de hoy. Ustedes mismos. Se van a poner a leer. Los sermones. De San Vicente de Ferrer. Que están disponibles. Por cierto. Gratuitamente. En PDF. En internet. Solo póngale en Google. Sermones de San Vicente de Ferrer. Sobre el anticristo. Ahí te van a aparecer. Yo no les voy a leer todo el día de hoy. Porque no termino el video. Pero les voy a leer una parte que para mí es impactante. Pero impactante. Lo primero. Que no les queda a ustedes ni la más mínima duda. Con esto que les voy a decir. Las profecías se tienen que cumplir. Esto lo sabemos. Todo mundo lo sabe. Absolutamente todo mundo. Muchos santos. Y espero un día grabar un video sobre esto que voy a decir. Hay varios santos. O personas beatificadas. Por la Santa Madre Iglesia Católica. Que profetizaron. Que el Papa tendrá que huir de Roma. Tendrá que huir de Roma. Esto no nos debe ni quedar la más mínima duda. Un Papa católico. Verdadero. Huirá de Roma. Huirá de Roma. Y digo verdadero. Porque en lo personal. Yo creo que en este tiempo. Es cuando se cumplirá la profecía. De Ana Catalina Emmerich. Que por cierto. Ahorita la vamos a leer. No se preocupen. Y. No tiene que estar de acuerdo conmigo. En esto que voy a decir. Pero lo tengo que decir. Creo que aquí es donde entra la gran confusión. Sobre el tema del Papa Francisco. Porque hoy en la Iglesia Católica. Yo sé. No. No es algo que ignoro. Yo sé. Que hay muchos católicos. Que no lo toman como Papa. No lo tienen como Papa. Y me he dado cuenta. Que tiene mucho que ver. Con lo de Benedicto XVI. Y Francisco. Entonces dicen. Ya se está cumpliendo. No. Lo he repetido. Numerosas veces. Aquí en mi canal. Eso no se cumple en ellos. Ahora. Otros pueden argumentar. Lo de la mafia de San Galo. Lo de la votación. En el conclave. Bueno. Eso sí se puede debatir. Eso sí. Estoy de acuerdo. Pero en cuanto a un Papa. Tomar malas decisiones. Eso no quiere decir. Que por eso no es Papa. Que un Papa tome malas decisiones. Eso no quiere decir. Que ya no es Papa. Eso es muy importante recordarlo. Muy muy importante recordarlo. Y sin duda alguna. La profecía de Ana Catalina. De Ana Catalina Emmerich. La que ve la oposición entre dos papas. No habla del Papa Francisco. Y de Benedicto XVI. Todavía falta por cumplirse eso hermanos. Pero muchos católicos. Lo digo respetuosamente. Me he dado cuenta. Que verdaderamente creen. Que esa profecía. Se acaba de cumplir. En Benedicto XVI. Y Francisco. Yo creo. Que están equivocados. En lo único que sí les doy. Porque es debatible. La cuestión de la mafia de San Galo. La votación en el conclave. Eso sí se los doy. Eso se puede debatir. Lo entiendo. Lo comprendo. Lo respeto. Pero fuera de eso. Que tome malas decisiones. Eso no quiere decir. Que por eso no es Papa. Y que Benedicto XVI. El Papa Francisco. Ahí están los dos papas. Eso no se cumple. En la visión. De Ana Catalina Emmerich. Todavía falta para eso. Y creo yo. Que hoy los sermones. El sermón que vamos a leer. De San Vicente de Ferrer. Lo comprueban. Lo comprueban. Y no le va a quedar a usted. Absolutamente. Ninguna duda. Pero ninguna duda hermanos. Una cosa que tenemos que recordar. Es que. La. La infiltración. Está en la iglesia. Los modernistas. Sin duda alguna. Están en la iglesia. Esto lo denunció. El Papa. San Pío X. Por si no sabían. El Papa. San Pío X. Fue uno. De los que denunció. La. El modernismo. Dentro de la iglesia católica. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Aquí tienen al Papa. San Pío X. Este si era un gran Papa. Necesitamos otra vez uno. Como él. En la iglesia católica. El Papa. San Pío X. Bueno. Él. Escuchen esto. En su encíclica. Pachendi. Dijo lo siguiente. Que por cierto. Le escribió el 8 de septiembre. De 1907. 8 de septiembre. Pues es día de mi cumpleaños. Ya saben. Pero esto fue en 1907. Dice así. Ellos. Hablando de. Los modernistas. Ellos traman la ruina de la iglesia. No desde afuera. Sino desde adentro. En nuestros días. El peligro está casi en las entrañas. Mismas de la iglesia. Y en sus mismas venas. Y el daño producido por tales enemigos. Es tanto más inevitable. Cuanto más a fondo. Conocen la iglesia. Estas palabras son de San Pío X. Por si les queda alguna duda. Otra cosa que también dijo el Papa San Pío X. Atención. He tenido una visión. Preste mucha atención hermano católico. He tenido una visión terrible. No sé si seré yo. O uno de mis sucesores. Pero vi a un Papa huyendo de Roma. Entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará. Incógnito. En alguna parte. Y después de breve tiempo. Morirá. Una muerte. Cruel. Aquí que nos está dando a entender. San Pío X. Que vio una visión. En que un Papa. Huye. Huye. Y por qué les digo todo esto. Ya entenderán por el sermón de San Vicente de Ferrer. Entonces. Varios otros santos. Hablaron. Sobre una oposición entre dos papas. Un Papa falso. Que va a causar mucha apostasía en la iglesia. Por ejemplo. Miren. Vamos a. Les voy a poner el ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ponerles a. Al gran santo de Asís. San Francisco de Asís. Aquí lo estamos viendo. Bueno. San Francisco de Asís dijo lo siguiente. Atención con esto hermanos. Porque. Esto es tremendo. Dice así. San Francisco de Asís. Habrá un Papa. electo. No canónicamente. Que causará. Un gran sisma. Algunos dirán. Ese tiene que ser el Papa Francisco. Les recuerdo que. Ya ha habido. Antipapas. Que no fueron elegidos. Canónicamente. Entonces. Hoy no por eso podemos afirmar. Que es el Papa Francisco. Seamos más sinceros. Seamos más honestos. Con nosotros mismos. No directamente. Debemos señalar. A cierta persona. San Francisco. Solo lo único. Que dice aquí. Es habrá un Papa. Electo. No. Canónicamente. Que causará. Un gran sisma. Esto lo dijo. San Francisco de Asís. Solo que muchos. No saben esto. Porque cuando piensan. En San Francisco de Asís. Piensan nada más. En el santito. No. Así con las manitas. Ay. Caminando con la cabeza. Agachada. Amorcito. 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 San Francisco también habló fuerte. Era un hombre de Dios. Y por fin. Vamos a la. Ya para entrar a los. Al sermón de. De San Vicente Ferrer. Aquí tienen a la. Beata. Ana Catalina Emmerich. Está beatificada. Si se dan cuenta. Les he hablado de San Pío X. Papa. San Pío X. San Francisco de Asís. Y ahora a la. Beata. Ana Catalina Emmerich. Y ella dijo lo siguiente. Vi una fuerte oposición entre dos papas. Y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Esto causará el signo más grande que se haya visto en el mundo. Hermanos. ¿Saben por qué esto es bien importante? Porque aquí. Ana Catalina. Ana Catalina Emmerich dice. Y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Ana Catalina Emmerich habla de una falsa iglesia. Y esa falsa iglesia estará al frente de un falso papa. Y yo ya les he leído aquí el cuarto secreto de Fátima. La parte que no se ha revelado. Lo cual yo creo que es auténtico. Y esa es la parte que el Vaticano tiene escondida. Y ahí está la hoja. Ahí está la hoja. Por si a alguien le queda alguna duda. Esa es la hoja que se cree que es la parte del secreto de Fátima que nos han escondido. O sea, y ese mensaje es tremendo. Está fechada con 1944. Fechada. Carta fechada. 1944. No, se puede negar. ¿Saben quién era seminarista en 1944? Carol Wojtyla. Mejor conocido como el papa San Juan Pablo II. En 1944, lo más seguro que él era seminarista cuando se escribió esa carta. ¿Por qué eso es importante? Porque escuchen lo que dice esa carta. Ahora voy a revelar la tercera parte del secreto. Esta parte es la apostasía en la iglesia. Nuestra señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el santo padre. Frente a una multitud que lo vitoreaba. Pero había una diferencia con un verdadero santo padre. La mirada del demonio. Este tenía los ojos del mal. Entonces después de algunos momentos vimos al mismo papa entrando en una iglesia. Pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris con ángulos quebrados. Y ventanas similares a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista hacia nuestra señora que nos dijo. ¿Visteis la apostasía en la iglesia? Atención. Esta carta puede ser abierta por el santo padre. Que debe ser publicada después de Pío XII. Y antes de 1960. En el reinado de Juan Pablo II la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima. Si se dan cuenta menciona a San Juan Pablo II aquí. 1944. Todavía no había Juan Pablo II como papa. Él posiblemente estaba en el seminario. Pero aquí lo menciona la Santísima Virgen María. Por eso yo creo firmemente que esta es la parte del cuarto secreto de Fátima. Que habla de una iglesia del infierno. Una falsa iglesia. La cual pues obviamente el anticristo tendrá control sobre ella. Y todo esto que les estoy leyendo lo confirma el sermón de San Vicente de Ferrer. El cual vamos a leer ahora. Y miren. Quiero dejar esto bien en claro. Porque yo sé que hay personas que posiblemente ya han leído algunos de los sermones de San Vicente de Ferrer. Tengan en mente. Son muy largos. Entonces yo solo voy a cubrir la parte en este video de la cual. Por el título del tema creo que es lo más importante. Para hablar de San Vicente de Ferrer y sus escritos podemos pasarnos aquí. Horas y horas y horas y horas y horas. Y no termino. Pero hoy les voy a leer la parte donde habla. Sobre la pérdida y caída de la dignidad eclesiástica. Hermanos. Les prometo. En el nombre de Jesucristo. Se los prometo. Que se van a impactar muchos de ustedes. Y hoy mismo van a comprar los sermones de San Vicente de Ferrer. O los van a descargar. Y se la van a pasar leyéndolos. Una vez más. Para mí San Vicente de Ferrer. Es el santo de la iglesia católica. Que más profundamente habla sobre el anticristo. Y lo hace con la escritura. Con la escritura. Entonces. Hay una primera parte. Segunda parte. Tercera parte. Yo solo les voy a leer. Alguna parte. De la segunda parte. Que trata sobre la pérdida y caída de la dignidad eclesiástica. Ok. Escuchen hermanos. Con atención. Yo quiero que capten bien todo esto que voy a leer. Porque es extremadamente importante. Extremadamente importante. Así que escuchen. Miren. Dice. La segunda parte de la profecía de Daniel. La declara el señor San Vicente de esta manera. Pues digo que muestra la segunda profecía. La caída de la dignidad de la iglesia. Y por ella se abre y manifiesta el misterio del fin de la iglesia. Y quien le hiere entienda. Porque brevemente quiero exponer lo que a mí me fue declarado debajo de debajo de ese entendimiento y sentencia. Aquí vamos. Atención. Palabras de San Vicente de Ferrer. No mías. Algunos dicen que el anticristo se manifestará muy rápidamente al mundo. Y otros dicen que aún está muy lejos de nosotros. Y que tardará. Y para comprender mejor acerca de su venida. Es necesario saber que han de venir dos anticristos. Lo repito. Dos anticristos. Uno después de otro. Antes que venga la destrucción por el fuego del fin del mundo. De los cuales uno ha de ser oculto. Y vendrá primero. Y el otro después que será puro. Me voy a detener allí. Según San Vicente de Ferrer. Vienen dos anticristos. El primero. Que vendrá oculto. Y el segundo. Que será puro. Ya ahora. Ya. Ya. San Vicente de Ferrer irá explicando eso. No se preocupen. Pero el primero. Vendrá oculto. Pero estará. Y ya el segundo. Públicamente. Por supuesto. Vamos a seguir leyendo. Escuchen. Va a hablar del anticristo oculto. El que viene primero. Escuchen. El anticristo oculto. Vendrá bajo la especie de santidad. El cual ha de tener la vida cristiana por fuera. Modernistas. Las pongan atención. Porque yo lo he dicho. Perdón que me. Que interrumpa. Pero yo le he dicho. Muchísimas veces. Cuando vengan estos. Enemigos de Dios. No se van a presentar. Con cuernos. Con cola. Para que detectes. Que son enemigos. De Dios. No. Vendrán disfrazados de luz. Y muchos de ustedes. Los van a adorar. Pensando que están haciendo el bien. El anticristo oculto. Vendrá bajo especie de santidad. El cual ha de tener la vida cristiana por fuera. Y en su corazón. Será arraigado. El espíritu maligno. El cual inspirará. En él. Que haga. Muchas maldades. En la iglesia. Bajo. Capa de bien. Este no querrá consejo de nadie. Sino más bien. Todo aquello que le pareciere. Ejecutará. Sea malo. Sea bueno. Por la instigación. Y consejo del diablo. Engañará. Muchos príncipes. Y poderosos. Con su santidad fingida. Y mala. En tal manera. Que los llevará. A grandes hierros. Y escándalos. Hará torcer. En la ley. A muchos varones. Doctos. Y sabios. Porque el diablo. Trabajará. Para que cumpla. Sus pensamientos. Dándole a entender. Que le viene. De parte de Dios. Muchos hombres famosos. En santidad. Serán engañados. Por el diablo. Por medio. Del anticristo. Oculto. Santo. Dios del cielo. Ave María. Purísima. Sin pecado. Concebida. Esta es la primer parte. Por eso les digo. San Vicente de Ferrer. Es tremendo. San Vicente de Ferrer. Es tremendo. Seguimos leyendo. Y para que más y mejor podamos entender el hierro de este maldito. Según que hemos declarado. Y se permite aquí decirlo. Es conveniente ver lo que se dice en la profecía de Daniel. En el capítulo 3. Donde explica que Nabucodonosor. Mandó hacer una estatua de oro. La cual tenía de alto 60 codos. Y de ancho 6. Y la mandó poner en un campo grande de la provincia de Babilonia. Después mandó llamar a todos los filósofos. Astrólogos. Sabios. Jueces. Varones. Y príncipes. Para que levantasen e hiciesen público. A dicho ídolo. El cual mandó bajo pena de muerte. Fuese adorado. Por todos cuando hiciesen señales. Perdón. Por todos cuando hiciesen señal. Las trompetas. Y otros instrumentos. Por lo que todos sea por fuerza o de buen grado. Le adoraron. Si ven como como San Vicente de Ferrer va a la escritura. Daniel capítulo 3. Nabucodonosor. Seguimos leyendo. Y entre tanta compañía de gente. No se hallaron sino tres varones fieles y buenos. Sidrac. Misak. Y Abdenago. Estos tres prefirieron en cambio. Entrar en el horno de fuego. Por la lealtad a su señor. Que adorara al ídolo. Por eso bajó el ángel del cielo. Que los guardó sin quemar un cabello de su cabeza. De todo esto. El mismo texto de la biblia lo declara. Pero a partir de esta declaración. Yo aprovecho a expresar lo siguiente. Escuchen. Escuchen la interpretación que le da San Vicente de Ferrer. Nabucodonosor. Se entiende por el anticristo oculto. El cual se encontrará en la dignidad papal. Tan grande que ninguno fue desde el principio. Ni será después hasta el fin del mundo. Y será el último en dicha dignidad. No digo yo que será hecho papa. Sino ídolo. Levantado contra el papa verdadero. Esta será la cuarta bestia que saldrá del mar. Santo Dios. Wow. Yo me deleito leyendo a San Vicente de Ferrer. Vamos a seguir leyendo. Y cuando veáis todo lo dicho. Muriendo este anticristo oculto. Vendrá el anticristo puro. O perverso. Del cual se habla en dicho capítulo. Según abajo diremos. Y en esta parte se manifestará un misterio. Nabucodonosor se interpreta puesto en angustia conocida. Pues él angustiará al mundo. Atribulando los corazones con este dolor. Y será conocido que Dios le matará. Le matará de mala muerte con su dolor. Entonces serán conocidas sus malas obras por todo el mundo. Y muy aclarada su gran maldad de corazón. Y corrompida su santidad. Muy simulada. Pero digo aún que se intitula profetizante la señal de este mundo. Porque el mundo mismo profetizará su fin. Escuchen esto. ¿Y cuál será esta señal? Se pregunta. ¿Cuál será esta señal? Escuchen. Ciertamente que no puede decirse que fue la del sol. En tiempos del gran Josué. Cuando volvió tres líneas a oriente. Esto solo fue señal de la victoria contra los amalecitas. Tampoco podemos decir que fue esta señal. Cuando en el tiempo del rey Ezequías. Volvió tres horas atrás del reloj el tiempo. Aún el diluvio no fue señal del fin del mundo. Porque entonces fueron guardados en el arca de Noé hombres y mujeres para multiplicar el mundo. Ni muchas otras señales que se han mostrado en los planetas no fueron señal del fin del mundo. Sino de alguna provincia, príncipe o reino. O por destrucción o perdición. Por muerte o vida. Por victoria o vanidad. Pues, ¿cuál será la señal del fin del mundo? Dice San Vicente. Ciertamente la serpiente. Porque el ángel Lucifer tomó su forma. Dejando la señal de la imagen propia. Cuando corrompió a nuestra naturaleza humana. Así corporal como espiritual. Y entonces tuvo su fin. Porque si Adán no hubiera pecado. El hombre sería eterno. Y no hubiese sido expulsado del paraíso poseído. De tal modo que la serpiente fue señal para el hombre. Y aún para el mundo. Y aún más. Pues la serpiente fue el ídolo. Porque nuestros padres Adán y Eva. Le adoraron cuando le creyeron. Haciendo la voluntad del demonio. Que estaba dentro de ella. Y dejaron a su creador. Y fueron idólatras. Esto está tremendo hermanos. Por ende. Se interpreta a Nabucodonosor. Como señal profetizante de este mundo. Con su ídolo. El cual fue figura del anticristo oculto. Pues se levantará un príncipe. Según ya he dicho. El cual hará un ídolo. El último en la iglesia de Dios. Muerto aquel. El anticristo oculto. No se levantará otro. Hasta el fin del mundo. En dignidad papal. Y este príncipe será el anticristo oculto. Y la señal será que el ídolo. Que él hiciere. Traerá por armas. Una serpiente que tendrá en la boca. La señal del mundo. Sin embargo. No serán sus armas. Como la de la serpiente. Que de Lucifer. No fue arma suya. Sino la imagen de la trinidad. Esto está tremendo. La cual perdió por su gran soberbia. Por querer ser igual a Dios. En el cielo. Así este príncipe mundano. Como las armas. Traerá una serpiente. Y así digo. La cual nos mostrará. El fin del mundo. Y la destrucción de la naturaleza humana. Porque en aquella figura. Engañó el diablo al mundo. Pues el dicho príncipe. Hará un ídolo. Según está dicho. Y este será un papa. Malo. Contra Dios. Escucharon bien. Lo dice San Vicente de Ferrer. No yo. Lo vuelvo a repetir. Pues el dicho príncipe. Hará un ídolo. Según está dicho. Y este será un papa. Malo. Contra Dios. Según hizo Nabucodonosor. Y pondrá a aquel en medio del campo de la provincia de Babilonia. Que quiere decir. Confusión. Como no habrá otra en todo el mundo. Esto llegará a todos los filósofos. Astrólogos. Príncipes. Etcétera. Para que proclamen a dicho papa. Es decir. Para que publiquen sus actos. Según que mandó Nabucodonosor. Hacer de su estatua. Y cuando ya fuere publicado por toda la iglesia. Entonces mandará. Que se le adore. Al son de los ruidos. Y pregoneros. Es a saber. Que lo acepten bajo pena de muerte. Por ende. La cristiandad le adorará. Algunos de grado. Algunos por fuerza. Salvo los tres fieles. Sidrak. Misak. Y Abdenago. Que quiere decir. Algunos pocos escogidos. Wow hermanos. Esto está tremendísimo. Esto está tremendísimo. ¿Cómo es San Vicente de Ferrer tan profundo en este tema? Ahora la pregunta sería. ¿Seremos nosotros los pocos escogidos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el anticristo. Hará que todos se sometan a él. Y habrá una grandísima persecución. No cabe duda de esto. Voy a saltar a la otra parte. Porque les digo. Son muy largos estos escritos. No terminaría. Yo solo les estoy leyendo lo que yo creo es importante. Miren lo que dice aquí. Pero no se entiende esto del anticristo puro. Porque así como el ídolo de Nabucodonosor. Fue hecho por otro. Y tuvo electores. Así este ídolo último. Antes del anticristo. Ha de tener a Cedor. Que será el príncipe dicho arriba. Y sus electores que llegan al campo de Babilonia. Que es el de la confusión. Porque Dios incitará al príncipe y a la serpiente. Y quedará el mundo por algunos años confundido. Y avergonzado. Más incluso. Más incluso que lo que hizo aquel otro con los pisanos. Los cuales anduvieron en la confusión de aquellos que le habían elevado. Este ídolo será en alto de 70 codos. Es decir. Tantos como el anterior. Obispos. Que lo elevarán al papado. Por la fuerza. O de grado. Y aún por algunos otros ignorantes. Que serán recibidos por la santidad fingida del dicho anticristo oculto. Aún el ídolo dicho será en ancho de siete codos. Que quiere decir siete poderosos príncipes. Que le darán la obediencia. Siendo señores en toda la iglesia. Estos estarán en su lugar. Contra el papa verdadero. Y si no fuese de esta manera. No se publicaría la pena de muerte. A los que no le quisiesen obedecer. Porque donde hay papa verdadero. La fe. Y la cristiandad. Todo es uno. Por ende la pena no es necesaria. Sin embargo. Contra este ídolo malo. Habrá otro santo padre verdadero. En el cual creerán los cristianos. Me voy a detener allí. Si ven como en lo personal para mí. Ana Catalina Emmerich. Las profecías de San Francisco de Asís. Por eso les dije al principio del video. No creo yo que aquí hable de Benedicto Francisco. Todavía falta. Todavía falta. Vamos a seguir leyendo aquí. Miren. Tú eres cristiano que me estás viendo. Estoy seguro. Posiblemente. El 95 por ciento de los que me ven son cristianos. Crecen Cristo. Bueno atención. Si tú eres cristiano. Atención. Para engañar y apartar a todos los cristianos. De este verdadero papa. Oigan lo que revela. San Vicente Ferrer. Le harán tres engaños. Los cuales todos traerán pena de muerte. Cuando no quieran dar obediencia al mal contrario. El primer engaño. Será por dentro en el corazón. El segundo. Será en el cuerpo. Y el otro. A la vida. Y a las cosas temporales. Serán apartados todos los corazones del verdadero papa. Esto será por temor. Segundo. Los cuerpos. Por espanto y gran terror. Tercero. Por los bienes temporales. Pero no gozarán muchos de ellos. Me detengo aquí. Por los bienes temporales. ¿Se acuerdan de la marca de la bestia? No vas a poder hacer absolutamente nada. Y muchos se van a doblegar. Rápido. Más o menos así cuando pasó lo de la dichosita pandemia. Ya no vas a poder entrar a la tienda a comprar nada. Si no enseñas tú. Ya sabes qué. Ahí van las cabras de China corriendo. ¿Qué voy a hacer? Y hoy a nadie le importa eso. Vamos a seguir leyendo. Serán apartados los corazones del verdadero papa. Esto será por temor. Segundo. Los cuerpos. Por espanto y gran terror. Tercero. Por los bienes temporales. Pero no gozarán muchos de ellos. Estos han de ser eclesiásticos. Que serán despojados después de sus beneficios. Según que diré más adelante. Pues al cabo quedarán de la cristiandad muy pocos que no adoren el dicho ídolo. Por las muchas persecuciones y tormentos que serán dados por los seis príncipes. Y uno será Nabucodonosor puesto en la silla. Y los otros ejecutarán primero en la iglesia contra los obispos. Segundo contra los religiosos y sacerdotes. Y al cabo contra los legos que son Sidrac, Misac y Abdenago. Los cuales no adoraron al ídolo. Van contra todos los cristianos. Comienzan por los obispos. Después sacerdotes religiosos. Y terminan con nosotros los laicos. Esto es muy claro lo que dice San Vicente de Ferrer. Ahora seguimos leyendo. Y estos serán entendidos por tres condiciones de personas. Según la interpretación arriba dicha. Porque Sidrac es interpretado hermoso. Y estos serán los verdaderos religiosos iluminados por Dios. Para conocer la verdad. La verdad cierta de la iglesia. Porque morirán por el Papa Bueno. O se apartarán a los desiertos por amor suyo. Y donde estarán por tres años. Y aún algo más. Sin embargo no cumplirán el año cuarto. Esto es tremendo. Misak es interpretado como risa con gozo. Y estos serán todos aquellos que permitirá nuestro Señor con gozo y placer no pelear con el ídolo. Por la defensión de la iglesia. Los cuales querrían escoger primero el martirio con alegría. Que la vida corporal con tristeza. Abdenago se interpreta como siervo callado. Y estos serán los ignorantes del bien y del mal. Como mujeres y otras personas inocentes. Las cuales han de ignorar y no conocer este hierro. Por ende el verdadero Papa los dispensará. Después y su ignorancia los excusará y dispensará con ello. Pues si entendieran el mal engaño. Antes escogerían la muerte que caer en tanto hierro. Los sencillos. Tales serán los siervos callados como los religiosos antedichos. Algunos subirán a los desiertos. Muy apartados. A donde no irán a Bucodonosor. El mal ídolo. Y los sacerdotes arriba dichos. Con las órdenes religiosas. Estarán en el desierto. En hábito disimulado. Siempre celebrando. Aunque no llevaran coronas. Ni hábito sacerdotal. Ni demostrarán saber aún letras. Ni tendrán oratorio. Ni siquiera altares. De mañana celebrarán. Los que tuvieran licencia. Porque el Papa verdadero los dispensará. Para que puedan celebrar en los desiertos. Y cuando hubieran celebrado la misa. Esconderán el cáliz y vestimenta. Y lo restante. Que pertenece para celebrar la misa. De tal manera estarán en el desierto. Que apenas pocos sabrán. Por entonces de su condición sacerdotal. Y estos serán los siervos callados. Aquí miren. San Vicente de Ferrer. Nos está describiendo. Pero. O sea. Con peras y manzanitas. ¿Cómo será el tiempo. En cuando. Verdaderamente llegue el anticristo. Lo está describiendo. Y lo hace de una forma. O sea. Profundizando en la sagrada escritura. Con el tema de Nabucodonosor. Entonces. Por si alguien tenía alguna duda. Ya falta poquito. Para que venga el anticristo. Creo que esto. Les está respondiendo. A muchos de ustedes. Esa pregunta. Creo yo. Que faltan varias cosas. Sí. No confunda. El milagro de Garabandal. El aviso. Con esta venida. De este hombre. De perdición. Que habla San Pablo. En segunda de Tesalonicenses. Miren lo que dice aquí. San Vicente de Ferrer. Esto es bien importante. En aquellos años. Habrá muchos. Que sufrirán los oficios divinos. Entre los sismáticos. Estos serán también. Ciervos callados. Aunque serán liberados. De los fuegos infernales. Por el ángel escogido. Para ellos. De antemano. Como los tres varones. Sidraque. Etcétera. Pues cuando estos. Perdón. Pero. Pues cuando esto. Vienen los cristianos. Podrán decir con certeza. Ved el estado. De la dignidad eclesiástica. Puesta en ruina. Y destrucción. Sin embargo. Dios no querrá. Aún desamparar. A la iglesia. Porque la nave. De San Pedro. Puede peligrar. Pero no puede ser hundida. Pues el vano papa. Será entronizado. Y puesto. En silla. Con el dicho. Príncipe mayor. De tal manera. Que no quedará. Eclesiástico. Sin despojar. De su beneficio. Esto querrá. Dios permitir. Para que sean. Purgados. Los hijos. De Levi. De su maldad. Los cuales. De su grado. Y voluntad. Nunca quisieron. Hacer. Enmienda. De sus. Delitos. Y para mejor mostrar. Lo que. Lo que dice. Perdón. Y para mejor mostrar. Lo que dice. Quiero abrir. O declarar. Dos profecías. Las cuales. Fueron escritas. Por Ezequiel. En el octavo. Capítulo. Es lo que les digo. San Vicente de Ferrer. Se va a la escritura. Ahora va a declarar. Dos profecías. Las cuales. Se encuentran. En Ezequiel. Capítulo 8. Y será. Dice así. Me perdí. Perdón. Sí. Las cuales. Están escritas. En Ezequiel. En el octavo. Capítulo. Donde declara. Como Dios. Muestra aquel ídolo. Hecho. En el fin del mundo. Contra el verdadero vicario. Suyo. Por los idólatras. Como por los hombres. Que acostumbraron. Con las riquezas. Y dignidades. A colocar. A los papas. A su voluntad. Como al fin. Estos mismos. Harán otro. Así tan grande. Que antes. No fue. Ni después será. Y será todo. Este mal extendido. De la parte de Aquilón. Que quiere decir. Alemania. Santo Dios. A mí me pone la piel esto. ¿Qué está pasando en Alemania? ¿Qué está pasando en Alemania? San Vicente de Ferrer. Nos está diciendo. Que desde aquí. Saldrá la gran maldad. Por si alguien no entiende. Eso es lo que está diciendo. San Vicente de Ferrer. En sus sermones. Escrito. Hace muchísimos años. San Vicente de Ferrer. Nos está diciendo. Que de Alemania. Saldrá la maldad. Dicho y hecho. Todo empezó el 10 de mayo. Hace dos años. Cuando desafiaron al Vaticano. A la Santa Sede. Esto está tremendísimo hermano. Tremendísimo. Pero miren. Aquí también San Vicente de Ferrer. Habla de. El Papa. Verdadero. Verdadero. Y dice lo siguiente. Y. Me estoy brincando partes. Una vez más. Porque no me daría el tiempo. Pero miren. Escuchen esto. Escuchen esto hermanos. Esto es fuerte. Escuchen. Por esta razón. Dije arriba. Y acuérdense. Me voy brincando partes. Porque. No termino el video. Ustedes lean los sermones. Esta es la segunda parte. De su sermón. Recuerden eso. Si usted quiere leer. Todo lo que acabo de leer yo. Pero. Todo completito. Busque los sermones. De San Vicente de Ferrer. Segunda parte. Segunda parte. Y ahí lo va a leer usted todo. Pero escuchen esta parte hermano. Esta parte está tremenda. Por esta razón. Dije arriba. Que Dios mandó. A los seis varones. Comenzar primero. De su santuario. Y esto era. Por la gran culpa. Del pueblo. A causa de hacer. Malos a los obispos. Y religiosos. Porque los señores temporales. Y legos. Han comenzado. Por usurpar. Y tener para sí. Las rentas. Y bienes de la iglesia. Siendo ávaros. Y por los honores. Y vanidades. De este mundo malo. Así comienzan a ser. Muy contrarios. A la iglesia. Y los eclesiásticos. Contra ellos. Que son. Perdón. Y la. Y la. Y los eclesiásticos. También. Contra ellos. Con la sentencia. De excomunión. Pues así dan causa. Para que la iglesia. Este llena de males. Y la persecución. Le vendrá. Por los pecados. Del pueblo. Todo esto. Será motivo. De aumento. De virtud. Y purificación. De los vicios. Para estos eclesiásticos. Como se hizo. En el martirio. De los inocentes. Que fueron muertos. Por los pecados. De los padres. Cuando no quisieron. Que nuestra señora. Diera a luz. Al llegar. De Nazaret. A Belén. Por lo que fue necesario. Que diera a luz. Al redentor. En un establo. Entre animales. Fue por ello. Que Dios permitió. Que fuesen castigados. Los padres. En sus hijos. Sin embargo. Aquella purificación. Fue pena espiritual. En los padres. Y corporal. Solo en los hijos. Y gloria. Para las almas. Escuchen. Nos queda por ver. Quien es aquel varón. Vestido de paños blancos. Porque San Vicente de Ferrer. Menciona a un hombre. Vestido de paños blancos. Y dice él. Nos queda por ver. Quien es aquel. Varón. Vestido de paños blancos. Que tenía un saco. De escriba. Colgado. De las cinturas. O del cinto. El cual señaló. Con el signo. Taú. A cuantos lloraban. Y estaban tristes. Este varón. Aquí da la respuesta. Este varón. Será. El verdadero. Papa. A quien perseguirá. El anticristo. Y estará. Vestido de blanco. Por dos motivos. Pues. Por un lado. La blancura. Significa su vejez. Pues será muy anciano. Siendo sus cabellos. Y su carne. De ese color. Por otro. Lo segundo. Tendrá gran castidad. Pues será virgen. Ya que el color blanco. Se compara. A esa virgen. Todo esto dicho. El saco. De escriba. Y los vestidos blancos. Traerá consigo. Este verdadero. Papa. A quien perseguirán. Y quien dará. La señal. De la taú. A todos los que estén. Tristes. Y den llantos. Y gemidos. Como signo. Del cautiverio. En las almas. De los cristianos. Porque este verdadero. Papa. Perdonará. Incluso. Aquellos. Seis príncipes. Perseguidores. De la iglesia. Pues será este dicho Papa. Varón muy bueno. Que perdonará. Con dulzura. Y misericordia. Pues cuando. Vieseis la tribulación. Dichas arriba. Podréis. Muy bien decir. Ved el estado. De la vida espiritual. Puesto en la ruina. Y destrucción. Sin embargo. Este varón. Muy santo. O Papa Blanco. Verá la muerte. Del anticristo. Oculto. Porque. Acabada. La persecución. Llamará. Él. A Dios. Doliéndose. Mucho. De tanto daño. Y el mal cometido. En la iglesia. Porque allí. Quedarán. Tan castigados. Flacos. Y como muertos. Que apenas. Tendrán. Espíritu. De vida. Y miren. Como finaliza. Entonces. Amarán. A su creador. Que lo habrán. Conocido. Sirviéndole. Mucho. De sano. Corazón. Y castos. De cuerpo. Serán. Despojados. De beneficios. Quedándole. Solo. La vida. Y el vestido. Pues la segunda. Profecía. Ya está aquí. Declarada. La que trata. Toda. De la caída. De la dignidad. Eclesiástica. Y cuando. Vieiris. Cumplir su sentencia. Se podrá bien decir. Que está. Ya muy cerca. Del fin. Del mundo. Aquí. Pues ahora. Quien tiene. Ciencia. Entienda. No pongo. Ni determino. Tiempo. Alguno. Esto es bien importante. Atención. Dice San Vicente de Ferrer. Aquí. Pues ahora. Quien tiene. Ciencia. Entienda. Que no pongo. Ni. Determino. Tiempo. Alguno. Ni a un. Nombro. Príncipes. Ni el. Ídolo. Ni al. Verdadero. Papa. Quien tiene. Oídos. Para oír. Oiga. Y considere. Solo. Las autoridades. Porque a estas. Hay que. Creer. Y mandan. Escribir. Sobre aquel. Anticristo. Oculto. Que nacerá. De la manera. Que yo. Arriba. He. Declarado. Y aquí termina. Esta segunda parte. Una vez más. No lo leí todo. No termino. Solo subrayé. Las partes. Que les iba a leer. Hoy en este día. En este video. Pero. Sin duda. Alguna. Hermano. Esto. Está. Tremendísimo. Tremendísimo. Y. Para los que. Van a leer. Los sermones. Lean. Los todos. Claro. Pero. Solo recuerden esto. Si usted quiere leer. Todo. Lo que yo. Acabo de leer aquí. Pero. Absolutamente. Todo. Tiene que ir a la segunda parte. Que es la página. Diecisiete. Solo recuerden eso. Página diecisiete. Segunda parte. De los sermones. De San Vicente de Ferrer. Sobre. El anticristo. Y se titula. La pérdida. Y caída. De la dignidad. Eclesiástica. Ese es el. Ese es el segundo capítulo. Y por ejemplo. El primer capítulo. La primera parte. Se llama. La destrucción. Y la pérdida. De la vida espiritual. No hermanos. Si esto está tremendo. Esto está tremendo. Todo lo que dice. San Vicente de Ferrer. Yo les leí. El segundo capítulo. La tercera parte. Escuchen. Se titula. La pérdida. De la fe católica. Así se titula. Y todos estos escritos. Acuérdense. Son de un santo. De la iglesia católica. San Vicente de Ferrer. No son míos. Yo solo les estoy leyendo. Lo que él habla. Sobre el anticristo. De su venida. Y lo que más me gustó. En serio. Es que este hombre. Lo profundiza. Pero. O sea. De una manera. Tan increíble. Con la sagrada escritura. Usando a Nabucodonosor. La serpiente. ¿Se acuerdan de la serpiente? O sea. Esto es tremendísimo. Sin duda alguna. Y miren. Otra parte de sus sermones. Se titula. De esta manera. De las engañosas maneras. Que tendrá el perverso. Y maldito. Hijo de perdición. El anticristo. Y aquí. San Vicente de Ferrer. Empieza a hablar. De todas las maneras. Engañosas. Que el anticristo. Perverso. Maldito. Hijo de perdición. Hará. Cuando llegue a la tierra. No hermano. Ustedes tienen que leer esto. Ustedes tienen que leer esto. Sin duda alguna. Y ese capítulo. Va por partes. Y San Vicente de Ferrer. Te dice. Engaño de las personas mundanas. Cómo engañará. A las personas mundanas. Y después. El engaño de los simples. Cómo engañará. A los simples. O sea. Esto no tiene fin. Y luego también. El engaño de los sacerdotes. Y personas formadas. San Vicente explica. Cómo serán engañados. También los sacerdotes. Y las personas formadas. También dice aquí. El engaño. De los que tienen. Vida de santidad. Esto va a ser tremendo. Cuando llegue este. Hijo de perdición. Este maldito anticristo. Y aquí. La última parte. Habla de la causa. Escuchen esto. La causa. Por la cual. Sufrirá. Dios. La causa. Por la cual. Permitirá Dios. Que venga el anticristo. Al mundo. O sea. Tremendísimo. Se los recomiendo a todos. Se los recomiendo a todos. Si alguien. Por cuestiones económicas. Yo entiendo. No pueden. Comprar el libro. Es totalmente gratis. Hermanos. Solo métase al Google. Y póngale. Sermones de San Vicente de Ferrer. Ahí te va a aparecer. Lo puedes descargar. Descargar. Gratuitamente. Ahora. Si lo quieres comprar. Creo que solo cuesta. Trece. Catorce dólares. En dólar americano. En otros países. No sé. Pero aquí en Estados Unidos. Cuesta aproximadamente. Unos trece. Catorce dólares. Si no me equivoco. Entonces. No es muy caro. Es como este librito. Miren. El que no lo ha comprado. Cómprelo. Memorias de un antiapóstol. Un mazón. Un comunista. Ruso. Que se infiltró en la jerarquía. Lo confiesa. Todo aquí. Este librito. Cuesta. Ocho dólares. Ocho dólares. Pero creo que también. Lo pueden descargar. Descargar gratuitamente. Entonces. Lean por favor. Los sermones de San Vicente de Ferrer. Para que se les abra. El entendimiento. Sobre el anticristo. Yo entiendo hermanos. Este pontificado. El que estamos viviendo hoy. Yo lo he dicho. En mis videos. Una y otra vez. Es uno de los más peores. No hay duda. Eso yo no lo niego. Pero que este papa. Este. Cometiendo muchísimos errores. Eso no significa. Que por eso no es papa. Como lo dije al principio. Lo único que se puede debatir. Entiendo. La mafia de San Galo. Las votaciones en el conclave. Eso sí se puede debatir. Pero que un papa cometa un montón de errores. Eso no quiere decir que por eso ya no es papa. No, no, no. Para nada. Para nada. Y Benedicto XVI. Y el papa Francisco. Todavía no se cumple esa visión. Todavía no se cumple esa visión. Esa visión no se cumple en Ana Catalina Emmerich. Y los otros santos de la iglesia católica. Todavía no. Falta. Y leyendo San Vicente de Ferrar. Estoy totalmente convencido. Que todavía falta. Todavía falta. Porque es en ese tiempo. Cuando vendrá el anticristo. Y va a perseguir al verdadero papa. Y según San Vicente de Ferrar. Casi la gran mayoría. Van a caer en el juego del anticristo. Lastimosamente. Y Dios lo permitirá. Lo permitirá. Para purificar a la iglesia. Por los pecados de los eclesiásticos. Y también por los pecados del pueblo. Así lo dice en su sermón. Solo que no lo pude leer todo. Porque es demasiado. Pero ustedes leanlo. Van a ver. Se van a impactar. Mañana me conecto en vivo en Instagram. 3 de la tarde. Ahora aquí de California. Vayan a seguirme a Instagram. Mándenme la solicitud. Los voy a probar a todos. Y vean mis historias. Ahí puede hacer su pregunta. Voy a estar respondiendo a todas esas preguntas. Que me escriban en la historia de Instagram. Mañana nos conectamos en vivo. Preguntas y respuestas en Instagram. Sin censura. Me puede preguntar lo que quiera. Comparte este video. Síganme en todas mis redes sociales. Y espero me conecte en vivo el próximo martes. Si no. Me conectaré el próximo martes. Pero todos los jueves por ahora. Sí me conecto en vivo con todos ustedes. Si Dios quiere. Échenle ganas. Recen por mí. No se desanimen. No se desanimen. Porque al final Dios tiene la victoria. Y Dios es nuestro creador. Será hasta el próximo video hermanos. Si así Dios quiere. No se desanimen. No se desanimen. No se desanimen. La victoria de Venus. Si. No se desanimen. No se desanimen. Gracias por ver el video.